Se está presentando bajo un nombre bastante rimbombante, digamos que como ley de profesionalidad docente, a un recurso bastante conocido, bastante viejo, que es el pagar un bono por presentismo. El bono este, el proyecto de ley, lo que está proponiendo es crear un adicional del 15% para los docentes que no falten más de tres veces durante el mes, ni por huelgas, ni solamente por cuestiones de licencia ordinaria, licencias oncológicas y otras licencias marcadas por la ley. También propone que se pague el adicional cuando se completen ciertos cursos de capacitación y le deja al directivo docente, a los directivos de las escuelas, la discrecionalidad de pagarlo o no pagarlo de acuerdo a si está ocupándose de algunas cuestiones, de algunos proyectos institucionales o cosas por el estilo. Básicamente nosotros lo que queremos es que cualquier tipo de estas cuestiones que involucre nuestros salarios deben ser consultadas en paritaria, digamos, no pueden ser impuestas por ley, tienen que ser discutidas en paritaria. Es preocupante por lo que decía recién Juan, porque en realidad, en principio, digamos, no resuelve absolutamente nada nuestra situación salarial, no da respuesta a lo que venimos reclamando. Es un 15% que va a ser remunerativo, es decir, que se le hacen los descuentos de ley, es 15% al básico, o sea que en términos económicos no va a impactar genuinamente en el bolsillo de las y los docentes. Es además un ítem que lo cobrarían solamente quienes están considerados docentes frente a alumnos, o sea que deja fuera un universo importante y nosotros estamos exigiéndolo desde el momento en el que asumió el gobernador electo y hemos reiterado la semana pasada un nuevo pedido de solicitud, lo han hecho también otros sindicatos docentes y entendemos que sí, que es urgente.